¡Dale, bolsa! ¡Bien! 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 Te enseño lo que es el rap Te voy a enseñar lo que es la instrumental Masacrar Esto es la guerra del mundo El underground con el que entra el mundo que puede llorar Pero es así Fíjate como te enseño, Leo, a esto es fluir En esto, fíjate, te gano, pana Hoy no lloré, no lloré por tu hermana Eso así, en esto va para atrás Sabes como te voy a enseñar a masacrar En esto, fíjate, mi rima prospera Este es el lío, el que llora Por la pago en la heredia Es así, cuando va En esto vas a llorar, pero en esta mierda Vas a crecer, hoy no vas a llorar Y no va a ser por una mujer Pero es así, que tampoco caíste Fíjate como en el rap vos te fuiste Te voy a demostrar que ahora Yo mejoré, sabes que te digo Que ahora, ya lo ves Ey, que onda si yo soré Porque, vi lo que realmente Yo acepté Ey, me parece que ahora no te sale Este es uno de los mundos de los Vos, Eddy, yo soy un mundo de los raperos reales La concha de la lora No me importa si estresado Sabes que yo me acabo Te digo que, amigo A mi nivel no te acercar ¿Por qué? Pum, que se acaba, dale Lo que le enseña a Juance Lo que le enseña a Juance Lo que le enseña a Juance No te están atrasados porque están re cegados los chalos Igual mi bro va a ser el medio, bolero Guance, dale Que va a tirar bien, guancho Ay la concha de tu madre Se la gané una vez Sí Chico con rulito Cabeza de cascadini Ay, se agite, loco Agite para los mochos Ey, sos malo, entonces te pido que vos salgas Tienes la casaca 18 La temática 18 Y las cábalas no te salvan Por eso te... Ahora no tenés suerte Sabes que fácilmente con mi mente te dijo inerte En la inercia Sabes que no comprendes Tieta Pero te digo que ahora Entendeme un testa Ey, qué onda Soy rapero Y lo acepté Vos te considerás en sí Entonces a ver responde Hijo de puta Sabes que no me ganan la disputa Por eso te digo Entonces guacho no disputa Discuto con el puto Pero te digo que fácilmente dicen una puta Ey, qué onda ya perdés Estás perdido tanta peluines Pero no me demostrás Te digo que ahora un rap es real En lo que enfrente tenés En el rap no acudo al racismo Fíjate como en el rap te muevo como un sismo Yo no creo en las cábalas Porque en el rap confío en mí mismo Es así como me puedo trabar Pero fíjate como la palabra yo la puedo clavar Es así, fíjate como va a crecer Tío, de que te conozco nunca pudiste responder Pero es así En esto fíjate va pa' atrás Ey, fíjate que va pa' atrás Yo te enseño lo que es el rap Lo que es el ir alcatrap No te supero sino que a tu nivel lo pude pisar Pero es así Vos no lo podré conocer Fíjate como nunca podés crecer Es así Vos te crees en música ¡Aplazo! Elijan a uno Jurado Tres, dos, uno ¡Pero chus神os! Vos perem moms Puches, bebé morongo Estamos todos tondeados Pero que es tondo más largo que hoy Piénsense una o diez piedras De que haces lo mismo nomás No! ¡Ya vos! ¿Quién está? ¡Una! El secreto del éxito. Tira un beat. No, mirá. Dale gordo. ¡Llegate tarde! Dale! Ahí tirá... No, va a tirar un... No, vale. Pero yo tiré mal. Dale! Dale! Dale guachos. Vos, vos... Vos, dos. ¡Dale, gris bocada! ¿Qué clasificó? El ganador acá. Habla del secreto del éxito. No metes, no que te vengas eléctrico. Porque yo te voy a matar. Este es así. Lo que es el secreto del éxito. Es que al Juan se le pueda copiar. Pero bueno, en este nomás que te baja la autoestima. Este al Juan se le pide que la sude con la rima. Pero bueno, en esta mierda. Fíjate como entro y lo mato. Porque entro y yo a cabalgo. Es así. En esto fíjate como es que entro y solo. Fíjate como en el rap entro y te destrozo. Este me quiere ganar. Pero no puede me ganar. Porque si no antes pasa por mi trozo. Es así. No te voy a bizarrear, amigo. Fíjate como en el rap. Yo con bodega así. Llegó otro caso. El secreto del éxito está en levantarse después de cada fracaso. Sabes que te digo no es ser mejor que nadie. Sabes que te digo perdiste el aire de freestyler. Pero te va sencillamente. Sabes que te digo que es muy sencilla tu mente. Por eso te digo que no podés contestar una. Sabes que te digo a tu padre te pone la vacuna. Pero te digo que ahora es mi sueño. Sabes que te digo demuelo como todo un demoledor. ¿Qué onda? Después de ser tu papá. No se escapante. Pongo la vacuna como el doctor. Pero te digo que vos sos un pete. Vos sos un toy. Entonces me le dicen el doctor juguete. ¡Aaah! ¡Juguetea, paleta! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Pasa lío! ¡Clasifica lío!